¡Aquí! ¡Aquí! Bueno, de Hipatia, ¿y cómo surge el vínculo con Rafaela? Con Rafaela y venimos siempre a los bailes, al Club Palmieri vamos siempre. Amigo de Aldo, amigo de la gente del Club de los Abuelos. Sí, somos amigos de todos, del Club de Palmieri, venimos siempre, así que... ¿Cuántos kilómetros? 80 kilómetros tenemos de acá a Hipatia. Bueno, en definitiva, 38 años, ¿cuántos años hace que viene aquí a Rafaela para bailar con el Club de los Abuelos? Y hace, no sé bien la cantidad, pero hace bastante que venga, hace bastante que... ¿No decía Aldo que también es muy buena la cocina, la gastronomía? Muy, pero muy buena, muy... no hay palabra para la gastronomía que hacen esta gente. Mito, ¿y en Hipatia alguna organización de los Abuelos? No, en Progreso tenemos una organización, en Hipatia los que salimos somos nosotros solos nomás. Me conocen a mí porque salgo mucho, salgo a todos lados, entonces... Pero a Hipatia lo conocen por el mito, por el pelado de Hipatia. Y para vos... Niño... Esperamos el día a vos, Nati... En el cumpleaños del Club de los Abuelos, gente de Las Varillas. Luis Fornero, un verdadero gusto, ¿cómo le va? Buenos días a todos. Y por primera vez me presenta a una cámara. Y bueno, estoy contento porque he llegado a Rafaela. Y bueno, me gustan los clubes. Bueno, la verdad es que llama la atención la distancia, pero además usted me contaba antes de comenzar esta nota que forma parte del Club de los Abuelos allí en Las Varillas. Sí, soy asador del Club de los Abuelos de las Varillas. Hace, y más o menos, 30 años que hace que estoy en el Club de los Abuelos de las Varillas. Entré a los 25 años. ¿Y cómo surge esto de venir a la Rafaela? Sí, yo hace que vengo a Provincia de Santa Fe, hace el año 94 que vengo a Provincia de Santa Fe, a todos los clubes. Así que a Esperanza, a Pilar, a Angélica, San Vicente, Sastre, San Jorge. Bueno, y la idea es comer, bailar. Comer y bailar, con las amigas. Y la orquesta, la orquesta la sigo porque es muy buena. Lucarelli es la mejor orquesta de la provincia de Córdoba, y anda a la provincia de Santa Fe y los hace. ¿Alguna de las cosas que ve en los diferentes pueblos, en las diferentes ciudades después, las comentan Las Varillas para el Club de los Abuelos que las imite? Sí, sí, voy allá, tenemos reunión los miércoles, y yo comento que traja fiesta, fiesta atrás, mucha gente, 800, 900. Y bueno, así estamos. ¡Gracias!